muy buenos días saludos cordiales bienvenido aquí a fd automotriz este el coche de un buen familiar buen amigo y familiar recuerden que no trabajo estos vehículos al público en general solamente la marca crea el jeep y dodge como aquello que está allá sin embargo vamos a hacer una revisión general lo que estoy viendo últimamente es que los carros japoneses que me llegan acá no suelen pedir muchas partes no emerson a pesar del kilometraje son carros como que más batalladores más duraderos deje la sección de comentarios qué opinan sobre los carros japoneses y los carros coreanos obviamente esto un vehículo coreano en hyundai a ver qué tal les ha parecido los dueños del antra qué tal les parece los el antra bueno señores apartando todo este vehículo viene por una revisión general y el cliente reclama de que gasta mucha gasolina como yo podría ver con el escáner emerson si en verdad está gastando mucha o poca gasolina pero yendo los parámetros en vivo a las elecciones de mezcla de combustible para ver si estamos ok podemos buscar los ajustes a largo y corto plazo y podemos ver también en la fluctuación del sensor oxígeno nos serviría de algo importante importante perfecto yo en este vehículo sinceramente yo no le siento falla o sea yo me siento en el carro lo acelero y el carro se siente perfecto una ligera fallita al acelerar pero creo que es mantenimiento sin embargo yo quise entrar con el escáner genesis no me quiso encender hoy quise entrar con el escáner de sidiac pero yo no logré setear el año porque dicen los papeles que es año 2010 este carro es como 2005 2004 esto es un motor 1.6 touch entonces no logré ingresar si alguno que tenga de sidiac y haya escaneado estos vehículos me dice por donde se le entra sin embargo vamos a hacer algo tenemos aquí este escáner de los amigos de inyectronic que el cj250 señores para ver parámetros de chispa de emisiones simplemente yo puedo entrar perfectamente por ob2 entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a entrar por ob2 vamos a ver si hay códigos él me va a hacer un barrido a traer todos los sistemas de comunicación para ver por dónde va a entrar y vamos a ver si hay códigos emerson vamos a ver flujo de datos y parámetros de ajuste de mezcla con eso vamos a tener una pequeña idea esperamos unos segundos para que lea dentro ok aquí me está diciendo compañeros que no hay códigos de falla no tenemos códigos y monitores los monitores los había pasado según aparecía allí no había monitores en rojo pero lo que me interesa ahorita es ver un momento datos en vivo yo quiero ver los ajustes a corto plazo y largo plazo los ajustes a corto plazo y largo plazo es la estrategia que usa la computadora para controlar el ancho de pulso del inyector y garantizar una mezcla estequiométrica desde menos 10 a más 10 es un rango aceptable lo ideal es que esté lo más posible a cero vamos a buscar acá simplemente el sistema de combustible está en lazo cerrado close eso me da una buena vamos bien está cerrada o significa que la computadora está monitoreando el trabajo del sensor de oxígeno excelente vean ajuste ajuste de corto y largo plazo vean 0.80 2.8 dale un par de cerebro de m eso por favor este vehículo tiene cuerpo de aceleración mecánico no es eléctrico ok suéltalo estamos bien compañeros estamos muy cercanos a cero entonces yo le podría ser señor que en teoría este carro no debería gastar gasolina pero una cosa es el mínimo en ralenti otra cosa es cuando tú aceleras el vehículo entonces por experiencia de mesón que vamos a revisar en el vehículo que vamos a revisar menos lo básico bujía cables cuerpo aceleración exactamente el motor eso parece no se complique en la vida compañeros empiecen por lo básico si lo ajuste combustible está cercano a cero ok puede ser que este carro gaste gasolina es cuando le generas carga es decir se podría perder chispas cierto hay cosas que yo no lo veo el mínimo entonces lo que vamos a hacer simplemente compañeros se siente excelente les soy honesto voy a apagar este carro y vamos a sacar las bujías para revisarlo ah perdón antes de eso ven aquí el trabajo del sensor de oxígeno el mapa está bien las rpm ok vamos acá aquí arriba disculpen vamos acá abajo aquí está este es el sensor que va antes del catalizador vean que está ciclando de manera perfecta compañeros yo no sé si este sensor si este carro trae un sensor después del catalizador tengo que ver pero vean el ciclado emerson cómo es esto correcto mejor imposible está ciclando de manera perfecta compañeros creo que este vehículo tiene problemas de inyección tiene problemas a lo mejor de chispa sin embargo le vamos a hacer un lavado de inyectores hoy tenemos un preventivo pero vamos a ver si hay problemas con chispas vamos a apagar el vehículo por favor emerson y lo que vamos a hacer vamos a sacar acá y vamos a verificar y lo que vamos a hacer vamos a verificar a sacar los cables recuerden siempre identificarlos si nunca han trabajado con estos vehículos pero sin embargo esto cada cable tiene una longitud exacta o sea que no hay como quien dice problemas no sin embargo yo aquí ya veo algo vean eso que está allí compañeros salto de chispa ahí se ve esas líneas blancas que ustedes ven acá estas líneas estas líneas blancas hacia abajo es que es una centella eso es salto de chispa vamos a ver esta bujía para ver el meso ok saca la sácala allí ok disculpe ok vamos a decir que íbamos a ver ok vean salto de chispa compañero se está perdiendo la chispa emerson emerson te pregunto yo a ti para los amigos que muchos no conocen de esto que pasa cuando se pierde chispa en realidad que pasaría la mezcla la mezcla tiende a ser muy pobre muy rica porque no el tiempo de chispa no es el adecuado yo creo que sería como que más hacia rico porque no hay buena chispa no hay buen quemado sin embargo el escáner no vio nada normal cierto pero porque lo teníamos aquí trabajando en mínimo cierto una cosa es bajo carga entonces señores que voy a hacer yo aquí yo pudiera limpiar la bujía pero sin embargo también esta bujía está un poco desgastada entonces lo que vamos a hacer sinceramente es ponerle un juego de bujía y voy a tratar de ver si conseguimos un juego de cables que sería lo ideal porque yo puedo limpiar este rastro yo lo puedo limpiar el carbón que quede allí yo lo puedo limpiar le pongo grasa dieléctrica y va a funcionar si yo consigo el juego de cables se lo ponemos cierto emerson más las bujías nuevas si no va a ser bujías nuevas y va a ser una limpieza de inyectores y una limpieza de cuerpo aceleración entonces para que tengan eso en mente pero lo ideal siempre es compañeros cambien bujías y cambien cables al mismo tiempo otra prueba que podemos hacer que no le hicimos emerson es ponerle una test light a tierra para decir salto de chispa por acá vamos a montar esa bujía de nuevo y vamos a hacer esa prueba ok amigos coche encendido tengo la lámpara de esta una lámpara de prueba puesta a tierra a masa entonces cualquier chispa que esté volando va a querer agarrar masa entonces simplemente ustedes la pasan por los cables para ver si hay un salto de chispa si hay algún salto de chispa entonces el cable está jugando lo pueden hacer también con la bobina no debe saltar chispa una prueba todavía hasta mejor que la pueden hacer ustedes es rociar un poco de agua cierto un poquito de agua con un spray rocian agua por acá y le ponen esto más fácil se va a ver si hay un salto de chispa ok pero por ahora está perfecto igualmente si yo consigo los cables originales yo se los cambio es la recomendación hacia el cliente entonces así ustedes pueden ver si hay alguna chispa saliendo en este caso no se ve nada por ahí de manera evidente es una manera también buena de revisar cables de bujía y de revisar bobinas porque hay bobinas que se rompen ¿cierto Amazon? se fisuran se fisuran y por ahí escapa chispa en este caso no vamos a apagar este vehículo señores vamos a hacerle su mantenimiento su afinación bueno compañeros ven el cuerpo aceleración señores el anterior no lo salvamos compramos uno nuevo jeje dale broma ya está limpio ok limpio al 100% sin embargo le vamos a echar otra limpiadita pero vean la diferencia no Emerson una diferencia notoria y el sensor de mínimo está también sucio ahorita lo que le vamos a terminar de completar es echarle un poquito de limpiacabulador ok para limpiarlo bien por dentro con mucho cuidado teniendo todas las precauciones y vamos a armar esto y los inyectores ¿dónde están Emerson? allá en uno ¿pero están listos para montar? no preparados para limpiar preparados para limpiar ¿dónde están acá? en la mesa estos procedimientos si no los voy a mostrar porque ya muchos los conocen ¿no? entonces aquí están los inyectores listos para pasarlos por lo que es el ultrasonido y luego el ultrasonido que todo esté perfecto durante 20 minutos lo vamos a poner aquí para ver si todo está atomizando de manera correcta y eficiente hacemos eso y lo montamos en la máquina bueno mis amigos ahí están los inyectores ya atomizando luego de la limpieza y vean como está todo parejo entonces recuerden que es un mantenimiento preventivo el problema principalmente estaba en chispa pérdida de chispa a través de bujías y cables entonces simplemente allí tienen compañeros vamos a armar los inyectores vamos para el carro montamos todo y vamos a limpiar los cables y seguimos bueno compañeros ya se montaron las bujías ya se limpio con procederación ya se montaron los inyectores en su lugar se nos olvidó filmar la parte en que le echamos grasa dieléctrica a los chefones muéntenos ahí amigo Emerson ven allí está impregnado con grasa dieléctrica pero sin embargo le vamos a echar más para que tengan una idea como se echa la grasa dieléctrica échale ahí estimado sin miedo algo así listo algo así ustedes lo ponen ok y lo untan lo meten aquí en el orificio para que la grasa dieléctrica ella lo que hace es que impide que entre humedad entre el capuchón y la bujía entonces para que no hayan salto de chispa simplemente ponemos así y listo se hace con cada bujía con cada cable perdón y estos cables previamente Emerson los limpió les quitó el carbón que estaba adentro entonces mientras tanto como les dije a ustedes vamos a dejar los cables y cuando se encuentren se montan nuevos el filtro de aire ya viene en camino hay que montarlo nuevo recuerden eso este vehículo en la parte trasera en la bomba de gasolina lleva un filtro de gasolina tipo cartucho ahí se los pongo en pantalla el amigo Eduardo Núñez de Autodiagnóstico Detroit me dio la asesoría para este mantenimiento entonces me dijo mira Felipe cambia el filtro de gasolina que está en el tanque se llama tipo cartucho en este caso este carro lo reemplazaron la revisión anterior si no hubiera sido así usted parte de la afinación es cambiar filtro de combustible cambiar filtro de aire cambiar bujías cambio de cables limpieza de inyectores y el cuerpo de aceleración es una afinación completa y el aceite de motor también es parte de la afinación pero está recién cambiado lo que vamos a hacer simplemente es encender el carro Emerson enciéndelo un momento por favor luego terminamos de armar y vamos a verificar que todo esté correcto y verificamos de nuevo los ajustes de combustible recuerden que la tubería está descargada de gasolina este es el primer arranque luego de montar los inyectores ahorita en lo que estabiliza el motor ya va a prender mejor recuerden que los inyectores tienen el líquido que utilizamos allá por eso que prende inestable ¿cierto Emerson? los primeros minutos perden inestables luego agarra mínimo entonces lo que hacemos es apagar el vehículo prenderlo varias veces hasta que todo esté estable bueno compañeros mientras esperamos que nos llegue en el filtro de aire que está por llegar aquí está encendido los ajustes igual se mantienen muy cercanos a cero muchas veces cuando ustedes hacen afinaciones tienen que hacer un reset de memoria o simplemente le quitan el borde negativo le quitan el borde negativo con el carro apagado obviamente durante 5 minutos se lo colocan y eso le hace un reset a la computadora y cuando lo enciendan ella ya comienza a trabajar bajo sus parámetros de fábrica entonces ya está limpiado todo señores espero que les haya gustado este video algo sencillo no se compliquen la vida ¿cierto Emerson? pero existe manera de decirle al cliente si el carro está gastando no si o no gasolina ¿cierto? fácil con los ajustes de combustible señores entonces aquí estamos bien corto plazo largo plazo está perfecto y el sensor de oxígeno como lo mostré hace rato antes de la limpieza de inyectores lo vamos a buscar por aquí aquí está ciclando perfecto señores entonces vean esto compañeros con un escane sencillo a Emerson hicimos el trabajo lo que no pude lograr con los otros escáner bien sea por inexperiencia mía bien sea porque no supe entrar donde era ok sin embargo es muy valioso este tipo de escáner Emerson te pregunto yo algo cuando yo te mando a ti a casa de un cliente porque está accidentado que el carro no le prende algo rápido ¿no? para no arriesgar ¿qué escáner agarra tú primero? el básico este que está acá o nos llevamos en su defecto también este este que está acá vean un hotel viejito que tiene conmigo como 15 años no sé 12 años ok este escáner nos llevamos este escáner o nos llevamos este escáner más que todo para ver parámetros de inyección entonces igual cualquier marca de escáner ya ustedes deciden cuál simplemente mostramos lo que nosotros nos funciona yo tengo aquí en este caso un equipo Electronics CJ250 me parece excelente y también tengo el hotel Maxidiac 703 lo que pasa es que este escáner ya no lo sacan ya está descontinuado el que está vigente es este yo uso los dos básicamente la ventaja de que la ventaja de este es que estas pantallas color en cambio este escáner es monocromático nada compañeros espero que el mantenimiento les haya gustado señores nada ya quedó al 100% le puedo dar plena garantía al cliente de que no le va a consumir combustible y todo correcto les pida seguida amigo Amazon chao un saludo gracias por acompañarnos listo ya está Cleiber dando la asesoría a un cliente nada compañeros Dios lo bendiga hasta pronto listo Gracias por ver el video.